Me duele, y me duele que se vaya gente como él. Verdaderos hombres. Hombres que han hecho de esta profesión de la escena un mundo grande. Rolo no pasó en los últimos tiempos todo lo bien que sembró en la vida. Y no lo pasó bien porque muchas veces hay gente que no sabe reconocer a los grandes. Rolo Puente fue un grande. Y lo vas a recordar, y lo vamos a recorrer desde este programa. Cuando a lo mejor, el espacio más importante debería haber estado en otro programa. El programa con que se hizo popular. El programa donde pudo compartir la escena con tipos grosos como él. Como fueron Fidel Pintos, Juan Carlos Altavista, Minguito, El Gordo Porcel. Y no sé si completar la mesa. Porque ahí es donde debería haber recibido en vida su homenaje. Me consta que ni siquiera los saludos por pantalla le quisieron mandar cuando él estaba internado y ya estaba grave. ¿Por qué digo esto? Porque el señor Rolo Puente me llamaba a este teléfono para decirme y no una vez, muchas veces, Venturita, no quiero alarmar a la gente que me quiere. Baja un buen mensaje. No quiero que sepan que estoy enfermo y si se entera que estoy enfermo, decirle que estoy bien, que estoy saliendo. Y Rolo Puente no estaba saliendo. Rolo Puente tenía una enfisema pulmonar, la misma enfermedad que tenía Sandro. Porque ese puto tabaco, ese puto cigarrillo que le había dado la noche y la vida, habían calado hondo en su pecho y en sus pulmones. Se nos fue un grande. Yo, lo honro. Vamos al móvil, Alejandro Guati con uno de los amigos, otro de los grandes que tiene nuestro espectáculo, que es el señor Santiago Gal. Y pido perdón, porque no debería estar en esta posición, porque hay que recordar a Rolo Puente como lo que fue. Un gran tipo, un gran actor y un gran humorista. Adelante, Guati. Te lo represented laló, y un gran. Iche. Eche. Mícara. 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 Mícara.